Aplausos. Vamos a ir directamente al escenario número uno del Festival de la Salamanca en esta segunda jornada. Vamos a recibirlos a ellos, que vienen haciendo muy bien las cosas, el profe Ariel con su gente, y hoy vienen a mostrarles su música. El aplauso de ustedes. Para recibir... ¡Bienvenidos el Duende del Violín! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.